Los trabajadores judiciales de Santa Fe realizaron una nueva protesta en las escalinatas de los tribunales capitalinos con el objetivo de seguir visibilizando el conflicto existente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Provincial. Hay un juramento de una Cámara, la nueva Cámara de Ejecución Penal, con la discreción del señor Gobernador de elegir a los integrantes con un nuevo decreto que dejó de lado el orden de mérito. Eso trajo fastidio no solamente en los trabajadores judiciales, sino también en las asociaciones de funcionales y colectivos de magistrados. Y lamentablemente se han dejado de lado los decretos de autolimitación desde el Gobernador Revilio hasta ahora, lo cual sumado a todos los problemas que el señor Pujaro en este año de gobierno ha provocado a todos los integrantes del Poder Judicial, ha generado un clima realmente hostil y que las depresiones o las declaraciones del día de ayer, en vez de nada, contribuyen a la paz de la convivencia de dos poderes del Estado. ¿Qué significa eso? Que el día va a haber armonía de gestión, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial. Es por eso que hoy los judiciales estamos acá en Santa Fe y en toda la provincia expresando el repudio a ese decreto que vulneró un proceso de selección de jueces, magistrados y funcionarios, que en caso de los fiscales son subrogantes, obviamente para manipular la acción penal. Durante la concentración, varios ministros del gobierno actual llegaron para la jura de nuevos integrantes de la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y fueron repudiados por los trabajadores judiciales. Mañana continuarán las medidas de fuerza. Me dieron la mano, nos saludamos. Evidentemente, declaraciones de ellos han generado fastidio en los empleados. Y bueno, cada uno tiene su carácter y su temple. En mi parte yo estoy acostumbrado. Pero que te traten de privilegiado o de casta, duele mucho. Cuando hay compañeros que hace un año rindieron, cobran menos de un millón de pesos y el señor gobernador, por un capricho o por razones políticas que él tendrá que explicar, deja de lado la voluntad de los trabajadores. ¿Mañana van a continuar las medidas de acción? Sí, mañana vamos a hacer un paro de cuatro horas en toda la provincia y vamos a hacer una movilización a casa de gobierno. ¡Gracias!